¿Qué te parece? Pues sí, la de cosas que nos puede contar sobre el rama. Sí, sí, sí. No, sobre eso, porque hay una cosa que nos ha conseguido. Ya ves, fíjate. Encantado, qué casualidad, anda. Muy bien, qué casualidad. Encantado de recibiros. Aquí tenéis las puertas abiertas en mi despacho y podemos hablar de donde queráis. Pues vamos, pues. Encantado. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Ídolos. Hoy, con un invitado de Calibre. Yo soy Jonathan Martínez, y a mi lado... Yo soy Diego De Vita. Diego De Vita, hoy con un invitado de esos de categoría, ¿verdad? Estos que deseamos entrevistar decimos, madre mía, a ver cómo me lo monto para llegar hasta aquí, pero sí, aquí estamos. Mira, si te cuento cuatro Champions en cinco años, ¿qué me contestas? Real Madrid. ¿Y en Liga, qué es ese Real Madrid? Es que lleva unos cuantos años que ahí está complicado el tema, ¿no? Pues ya te lo digo yo, dos Ligas en diez años. La última vez que ganó dos Ligas seguidas, hace once. Y aquí tenemos al presidente de aquel Real Madrid. ¿Cuánto ha llovido, eh? Ramón Calderón, buenos días. Pues sí, muy buenos días. La verdad es que fue una época muy difícil, pero muy bonita. Yo llego al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez en el año 2001. Y la verdad es que en aquel momento él es capaz de hacer algo que pocos hubieran hecho. Yo le ayudé mucho, le apoyé mucho, porque creo que era muy difícil que alguien consiguiera lo que él logró. Bueno, nosotros nos encontramos en equipo con una deuda de más de 300 millones de euros. Un equipo que era prácticamente imposible sacar adelante si no hubiera habido alguna operación que hubiera permitido ingresar dinero. Son chicos jóvenes. La gente cree que tienen un trato diferente a cualquier persona, a cualquier chaval de veintitantos años, ¿no? Es muy difícil. La gente cree que son unos privilegiados, y lo son, obviamente, desde el punto de vista económico, pero viven una vida muy dura. Es una vida de sacrificio, de entrenamiento diario, de viajes. Ellos están 200 días fuera de su casa y es complicado, pero ellos son ante todo deportistas. Al deportista se le nota, se le nota que tiene unos valores distintos a los que no los somos, ¿no? Vive en un espíritu de alegría que contagia en la forma de vivirla, en la forma de competir, en la forma de luchar, en la forma de vivir una vida diferente de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, pero también una vida complicada y, obviamente, tiene sus compensaciones. Yo tengo que decir que Beckham, para mí, ha sido de los jugadores más profesionales que yo he conocido en mi vida, porque él, ni una protesta, ni una queja, ni una mala palabra, cuando Capello decide que lo va a apartar, porque Beckham nos comunica que no quiere renovar. Yo le pido renovar, él me dice, no, no, presidente, he decidido aceptar una oferta de Los Ángeles, yo quiero cambiar mi vida, he decidido tener otra experiencia en una liga diferente. Bueno, Capello también le insiste y él se niega. Por lo tanto, cree, error graso, que él no va a estar comprometido y tú lo manda a la grada. Él ve los partidos desde uno de esos palcos de cristal que hay en la Torre del Bernabéu y llega un momento en el que tanto Raúl como Guti, como Iker, los capitanes hablan con el entrenador y dicen, vamos a buscar otra fórmula, vamos a unirnos todos para ser capaces de que esto cambie. La primera medida es bajar a Beckham, tiene que estar con nosotros. Capello lo asume, acepta que es un error. Ahí yo creo que empieza esa sensación de que Capello no ha sido capaz de manejar aquello correctamente. Bueno, tal es así que el primer partido marca el gol decisivo en San Sebastián, en una falta, y él se implica de una forma absoluta. Por eso digo, un profesional íntegro, hasta el final nunca se quejó de nada, y todo lo contrario, ayudó al máximo y fue clave decisiva de ganar aquella liga. Pues pensamos que es un hombre que tiene sentido del humor y que es una persona joven que obviamente se expresa con espontaneidad, como lo hizo yo. Compartí muchos momentos con él, jugué al golf con él, por cierto, un jugador excepcional, y tiene mucho mérito porque él tuvo una forma de llegar a donde llegó muy difícil. Venía de un entorno complicado en Brasil, de pobreza, él ha sabido, es un hombre muy generoso, y una persona, bueno, como futbolista yo he conocido a pocos así, con esa garra, con esa fuerza, con ese talento, con esa vitalidad, y bueno, todos recordamos goles suyos como aquel en Compostela. Uti es un genio. Uti es el curro romero del fútbol. Siempre el curro romero dice una cosa, torear es un arte, no es trabajo. Si estás trabajando no te divierte, ¿no? Uti ha sido un talento imposible de igualar en cuanto a genialidad. Ronaldo, el brasileño, siempre decía lo mismo, yo quiero jugar siempre con Uti porque es el único que es capaz de dar un pase imposible, un pase que nadie es capaz de ver. Él es un chico fantástico, yo lo he seguido viendo, es una gran persona, fue un futbolista excepcional, quizá le faltó regularidad, pero como digo, los genios tienen eso, tienen momentos brillantísimos y tienen momentos también en que parece que están apagados, no es así, pero bueno, parece que a lo mejor es un día que no están disfrutando excesivamente del juego y por eso parece que son un poco apáticos, pero no es así. ¿Cree que si hubiera tenido esa regularidad, podríamos hablar de un balón de oro que hubiera tenido Uti? Seguro, seguro, pero bueno, entonces no hubiera sido Uti, es que yo creo que los genios nacen genios y se mueren genios y entonces tienen esas chispas, esos detalles que solo es propio de ellos. Iker Casillas y Raúl tuvieron una salida aquí impropia de lo que ellos han aportado a este club, me parece que fue un error de este presidente que, vuelvo a decirlo, ha hecho cosas muy buenas y yo le apoyé y lo sigo valorando, pero creo que en esto se equivocó, él es un hombre que no acepta muy bien las herencias que recibe, la salida de Iker y Raúl fue una pena, fue una lástima. Iker sigue jugando, le quisieron retirar antes de tiempo y ahí está en el Oporto jugando los cuartos de la Champions en plena forma, adorado en Oporto. Y qué decir de Raúl, los dos 17 años aquí salieron de abajo y a Raúl el Sal, que en tres años le dio lo que el Real Madrid no le dio después de 17. Dio la vuelta al campo con sus hijos de la mano, se retiró durante un año el número de su camiseta, algo en lo que aquí hemos fallado. Yo creo que eso fue una pena. Ahora Raúl ha vuelto, bueno, pues algo de compensación habrá, pero son dos genios, será difícil que salgan dos jugadores así de la cantera en muchísimos años. Siempre en los debates de VAR, siempre se dice que el Madrid históricamente no ha sabido despedir a sus estrellas. Es que es así, si no lo hizo con ellos dos, no lo hizo con Guti tampoco, no lo hizo con Cristiano Ronaldo. Yo creo que no lo ha sabido hacer en esta época, en la época de este presidente actual, por esa razón, porque yo creo que él no acepta bien las herencias que recibe. Entonces, no le gusta que aquello que ha sido un éxito no lo haya promovido él. Es un pequeño defecto que tiene, tiene muchísimas virtudes, y bueno, pues es una pena que no la cambie, pero nunca es tarde. Quizá llegue un momento en que sea capaz de modificar ese comportamiento. Está hablando de Florentino, y bueno, en su día dijo que entorpeció su etapa como presidente, sobre todo a raíz del fichaje de caca, si no me equivoco. ¿Qué pasó con Florentino? Yo creo que es una pena, la verdad, es verdad, como he dicho antes, que yo no era el candidato que él quería para sustituirle. Los que actúan un poco de forma dictatorial, que es la forma en la que él maneja el equipo, siempre quieren dejar sustitutos. Eso nunca ha funcionado. En la vida, en la política, nunca funciona dejar a un sucesor en la dictadura. Y bueno, yo gané aquellas elecciones, hice lo mejor que pude en la campaña, conté lo que yo quería hacer, pero una vez que yo gané, allí empezaron ya los disparos. Yo la verdad que me levantaba todos los días pensando que bomba me iba a explotar debajo de los pies, era muy complicado, pero claro, pensaba, bueno, le echarán el juicio a aquel. Yo sabía que el voto por correr era un voto viciado, un voto que lo único que hacía era empujar a mucha gente a votar sin tener claro que quería hacerlo. Bueno, a partir de ahí yo gano una liga, gano la segunda, fichado a Cristiano Ronaldo, ya aquello empieza a ser muy desagradable. Y ya lo he contado muy desagradable para mí, pero sobre todo para mi familia. Y eso al final es lo que a mí me mueve. A mí esto no me compensa, sinceramente a mí me ganaron por eso, porque yo tuve ese candidato al que yo gané, que fue apoyado por este presidente y que llevaba ocho directivos que hoy están con el actual presidente, gastó un millón de euros, eso está declarado en un juzgado, y publicado por una revista, en espiarme a mí, bueno, eso lo puedo aceptar malamente, pero a mis hijos y a mi mujer no. Y eso yo he visto en esa revista fotos de mis hijos paseando por Madrid, y mi hija tuvo que estar cuatro meses con protección policial, porque le seguían coches, no sabía muy bien quién era, y al final resulta que eran detectives contratados que la estaban siguiendo, y tuvo que estar cuatro meses con protección policial, eso no es agradable. Y entonces yo pensé que someter a mi familia a esa humillación permanente de sentirse vigilados, me parecía que no merecía la pena, sinceramente. Volviendo a la etapa previa, a que usted fuera presidente en la campaña, uno de los fichajes de los que había hablado era Cacá, otro era Robben, ambos llegaron en tiempos dispares, Robben llegó en su mandato, Cacá llegó más tarde, pero el que nunca llegó fue Cés Fábregas. ¿Qué fue lo que pasó con él? Yo hablé con los otros, hablé con Cés Fábregas, y él me dijo, miren, le agradezco muchísimo, porque era lógico, y hablé con su madre, que entonces le representaba, y no sé quién seguirá con él, tenía una gran relación con él, pero si me llama al Barcelona, comprenderá usted que yo no puedo decir que no, o sea, yo soy catalán, en Barcelona tengo mi casa, mi familia, y por lo tanto yo se lo agradezco, y me lo dijo ahora, se lo agradezco muchísimo, que usted haya pensado en mí, si el Barcelona no me hubiera llamado, sin lugar a dudas, hubiera escogido Real Madrid, esa es la realidad. Es claro, 11 genios, porque al final pueden no entenderse entre sí, y esa es la clave, yo creo que es la clave para construir un equipo, construirlo con los profesionales. Yo siempre digo que el profesional que menos sabe, sabe mucho más que el aficionado que más sabe. Es mi obsesión, se lo dije a este presidente cuando yo era directivo, me parecía un error fichar por capricho, fichar porque un jugador es carísimo, o porque ha sido muy bueno. Puede funcionar, pero puede funcionar con uno o con dos, cuando mezclas a once, aquello puede no responder a la idea que tiene el entrenador, o puede no ser lo que realmente el equipo necesitaba, yo creo que eso es importante. Entonces, aparte de Fábregas, ¿no se le quedó ningún jugador un poco en él? No recuerdo, pero yo creo que, yo siempre preguntaba, yo nunca influí, nunca, pero ni en las contrataciones, ni en las alineaciones, obviamente. Pero nunca me dijeron qué pena no poder entrar a este jugador. Bueno, miento, sí que hubo un caso, pero que se nos iba por diferentes razones, que era Iniesta. Iniesta sí pudo venir al Real Madrid, es verdad, pero tenía una cláusula de 60 millones de euros, y el problema que había entonces es que ese dinero no lo podía pagar el club. Ahora ha cambiado, se cambia la cláusula, y el club puede pagarlo, entonces lo tenía que pagar el jugador. Claro, si al jugador le da 60 millones de euros para que pague, automáticamente son 60 millones de euros que entran en su renta, y eso le cuesta 30 millones más o menos a Hacienda. Y entonces hay que volver a pagar los 30 millones de Hacienda, era una rueda que te llevaba a que el jugador costara 120 o 130 millones de euros, y aquello nos echó para atrás. Pero sí, pudo ser un fichaje que hubiera sido excepcional. Era verdad que tampoco la cosa era tan clara, el jugador tenía un momento difícil en el Barcelona, pero bueno, yo me alegre mucho de pues triunfar a el Barcelona, como lo hizo, es verdad que lo hizo en un rival, pero yo siempre me he alegrado, yo creo que ese, el error del hincha, del aficionado radical, que quiere que pierdan los demás, y por supuesto cuando juegan contra mí, quiero que pierdan, pero he leído que hay muchos que se alegran de que el Atlético de Madrid pierda, que el Barcelona pierda cuando juega con un equipo extranjero. Yo siempre decía lo mismo, yo conozco y tengo mucho cariño a muchos seguidores, y bueno, y al presidente del Atlético de Madrid, por lo tanto, pues tengo, me alegro mucho más cuando gana Enrique Cerezo, que cuando gana Añeli, aunque a los dos les tengo simpatía, pero lo tengo cariño a Enrique, por lo tanto, pues no me alegro de que pierda el Atlético, a pesar de que llevo en el corazón al Real Madrid, y lo llevaré siempre. O sea, que se puede decir que Iniesta estuvo a un pago de hacienda, por así decirlo, del Real Madrid. Pues ahí estuvo, sí, sí, yo creo que aquello pudo ser posible. Hubiera sido histórico. Yo creo que hubiera sido, sí, hubiera sido, pero bueno, eran circunstancias económicas que hacían inviable la operación. Bueno, también había que haberle convencido al jugador definitivamente, tengo que decir que el jugador estaba contento en el Barcelona, lo que pasa es que creo que en aquel momento estaba pendiente de una renovación, que no acababa de concretarse, y yo creo que aquello pudo. Le abrió las puertas un poco de... Pudimos conseguirlo, sí, pero finalmente no se hizo. Ya digo, pues yo he visto su trayectoria, él ha sido un jugador importantísimo para el Barcelona y para la selección española. Bueno, nos dio el gol del Mundial y eso no lo vamos a olvidar nunca. ¿Cómo convencen a Cristiano Ronaldo para que fiche por el Real Madrid? Porque él era el rey del mundo en el Manchester, por así decirlo, ¿no? Él tenía ilusión por cambiar, quería venir al Real Madrid, era un destino que le motivaba conseguir más títulos. El Real Madrid aporta mucho a un jugador desde el punto de vista personal. Títulos, reconocimiento, balones de oro, como él los ha ganado, y fue difícil, fueron un año y medio de negociaciones que al final fructificaron, el Manchester tuvo que aceptar, el pago de los 80 millones entonces eran de libras, 94 millones de euros, y esta foto, pues para mí fue una alegría y un alivio, saber que al presidente le habían convencido para que no renunciara al fichaje de este jugador. Nosotros habíamos firmado una cláusula mutua por la que cada parte tendría que pagar 30 millones de euros a la otra si no se formalizaba el fichaje ya concretado en la federación. El presidente cuando lo vio decidió que eso no le interesaba, que le parecía que era un jugador sobrevalorado. El jugador lo supo, desde ahí se produjo ya un desencuentro que ha durado nueve años. El jugador incluso dijo renuncia a los 30 millones, ¿cómo me pueden a mí cuestionar? Yo había hecho esto de buena fe, quería venir aquí, si este presidente no me quiere, pues yo me voy. Le convencieron, su entorno, aquí hay dos jugadores en el mundo, Messi y Cristiano Ronaldo, si tenemos el contrato de Cristiano Ronaldo, ¿cómo no vamos a concretarlo? Y por eso digo que fue un alivio ver que me llamó Jorge Méndez cuando lo estaban presentando, me dijo, presidente, por fin aquí estás, lo que usted, por lo que tanto luchó, se ha conseguido, ya verá como el jugador nos va a dar muchísimo y recuerdo además que en mi casa me dijo cuando lo habíamos terminado, ahora que ha fichado usted al mejor jugador del mundo, tiene que fichar al mejor entrenador del mundo que es Mourinho. Anda. Lo recuerdo perfectamente, tiene usted que conocerá a Mourinho y la verdad es que entonces no, bueno, ya teníamos un entrenador, no me parecía a mí tampoco que era el entrenador ideal, después se demostró cuando vino aquí que no fue el mejor, no fue el mayor acierto que ha tenido el Real Madrid, pero vamos, me alegré mucho de verle y su trayectoria en estos nueve años ha sido importantísima. Y una curiosidad que también tengo, porque Cristiano, se sabe que quería jugar en el Real Madrid, pero fue Cristiano o Méndez el que se puso en contacto con el Real Madrid para decirle, oye, Cristiano quiere jugar o fueron ustedes directamente los que se pusieron en contacto con Méndez y luego con el Manchester. La cronología no la recuerdo, pero yo sí que lo que primero hice fue hablar con el Manchester, tengo una magnífica relación con sus dirigentes. ¿Con Ferguson hablo? Porque Ferguson mandaba mucho en el Manchester. A Ferguson no le gustaba nada, no quería de ninguna manera, pero yo creo que los directivos le dijeron, miren, es que, además lo que me pasó a mí con Robinho, es que este jugador ha tomado la decisión de irse. ¿Qué sentido tiene mantenerlo ahora mismo aquí? ¿Vamos a aceptar esto? ¿Vamos a buscar una cantidad que sea importante? Y lo fue, de hecho eran 94 millones de euros, nunca se había pagado una cifra así y como digo, fue un año y medio, tuvo que abrir un año antes, pero por esas circunstancias que antes dije, se retrasó un año la llegada. La relación, como he dicho al principio, fue mala desde el inicio, es una relación que empieza mal porque es un jugador que ficho yo, que creo que es un error plantearlo así, los presidentes estamos ahí de paso, el que contrata a un jugador es el Real Madrid, el presidente de turno aprovecha las circunstancias y si es interesante y bueno para el club lo contrata y así fue, a partir de ahí la relación ha sido muy mala, malísima, el jugador en un momento determinado pide un aumento, no sé si es justificado o no, yo creo que sí porque cualquier trabajador de una empresa que ha tenido un éxito extraordinario como fue el Real Madrid ganando tres Champions seguidas y pide un aumento o espera que se lo dé, no, o lo pide, bueno, él sobre todo lo pide porque se encuentra, lee todos los días y confirma que es así, que el Real Madrid está dispuesto a pagar 350 millones de euros por traer a un jugador solamente por la transferencia, por el precio de traspaso y que va a ganar 50 millones netos, entonces claro, él lo que pide es un aumento de 5 millones y se lo niegan, y se lo niegan repetidamente, entonces él llega un momento que dice, pues mire, si no me lo dan, pues habrá que buscar una solución, el presidente en ese arrebato que tiene, el típico de arrogancia, pues traes 100 millones y te vas, pensando que con 33 años 100 millones nadie va a pagar por él, claro, el mes de marzo llega con los 100 millones, como aquello el presidente lo ha dicho delante de testigos, ya no se puede volver atrás, y ahí ya se produce una pérdida tristísima y lamentable, bueno, el pedir un aumento de 5 millones puede ser mucho, poco, regular, yo eso ya no lo discuto, pero sobre todo en las condiciones en las que iba a venir otro jugador a demostrar lo que él llevaba 9 años demostrando ya, habiendo conseguido 50 goles, eso se lo niegan, además se lo niegan de malas maneras, diciendo, pues ya ganas mucho, pues si quieres bien, si no te vas, bueno, pues de acuerdo, pues me voy, sí. Entonces sí que ha sido básicamente un problema entre él y la directiva que no se han puesto de acuerdo. Bueno, la directiva se llama Florentino Pérez, Florentino Pérez tiene directivos porque lo exigen los estatutos, y no, no, yo eso lo decía cuando estaba con él, yo era directivo y no me duele prenda decirlo siempre, le decía, tú tienes directivos porque los estatutos lo exigen, si no, tú no tendrías nadie. También tuvimos un plato con Maradona que llegó en condiciones que no eran las idóneas, no llegué en buenas condiciones a un partido. En el Bernabéu, en el Bernabéu, sí, él quería entrar al palco, digo buenas condiciones porque creo que venía en pantalón corto y con zapatillas, entonces bueno, hay unas normas de protocolo en el vestuario, perdón, en el palco y siempre pues procuramos o pedimos que la gente vea con corbata y con chaqueta, no sé, pues una imagen y él pues llegó en condiciones que no eran las idóneas y dije bueno, este jugador no sea quien sea, esto es el Real Madrid, es mucho más importante que Maradona, Maradona no se ha gustado pero este es el Real Madrid y el Real Madrid tiene unas normas que hay que respetar. Él se enfadó muchísimo al jefe de protocolo y dijo, le podemos habilitar un palco accesorio y dijo, yo soy Maradona, sí, sí, esto es el Real Madrid, es que la gente no entró al final y no recuerdo si al final se quedó o él dijo, pues me voy, le dijeron que se marche porque se marche, yo es que al final esas cosas tampoco creo que puedan permitirse, sea quien sea, es que el rey llega vestido con corbata y con chaqueta porque Maradona va a llegar vestido con pantalón corto y con unas chanclas. La semana pasada cuando se hablaba de Mourinho y de Zidane que Mourinho iba a ser el entrenador del Real Madrid. ¿Qué ha cambiado usted o qué piensa que ha cambiado para que haya sido Zidane el elegido? La primera opción de Florentino Pérez era Mourinho y Mourinho era el entrenador que iba a venir aquí. Es el único entrenador al que él respeta, el único entrenador al que él ha considerado que debe defender y lo ha hecho cuando estuvo aquí. Él ve a Mourinho como el mejor escudo que puede tener, le ve como el primo de Zumosol, es aquel que es capaz de decir lo que hay que decir que nadie se atreve y lo dice y se enfrenta a la prensa y se enfrenta al equipo contrario y culpa a los árbitros, a quien sea. Eso que normalmente no se dice, él lo decía, creo que es un error, pero lo hacía. Ocurre que los jugadores se plantan y ya se plantaron cuando quiso traer a Antonio Conte diciendo aquí hace falta mano dura. El presidente tiene un criterio erróneo, creo que los jugadores son oficinistas, entonces cree que cuando las cosas van mal es que no trabajan, que no entrenan, cree que al estadio hay que ir a las 10, a Valdebebas a las 10 de la mañana y salir a las 7 de la tarde, eso es otra cosa. Y entonces cuando ve que la cosa no funciona es que no trabajan, que no entrenan, que no dedican el tiempo suficiente, que es lo que les afea después del Ajax, baja y le dice que no son profesionales. Cuando Antonio Conte fue propuesto, efectivamente tiene que venir un entrenador con mano dura. Él no se ha dado cuenta, o si se ha dado cuenta no lo ha pensado bien y los jugadores se lo han recordado, que los que han ganado aquí Champions League entrenadores se llaman Vicente del Bosque, para mí el mejor que ha habido en la historia del Real Madrid reciente, Ancelotti y Zidane. Tres entrenadores que nada tienen que ver con Mourinho ni con Antonio Conte. Tres jugadores que tienen mano izquierda, que saben manejar bien los egos de los jugadores, que saben darles el protagonismo adecuado, que saben también tácticamente programar los partidos, pero que no se trata de venir con un látigo. Bueno, pero él creía que era así. Sergio Ramos le dice un momento, que es cuando esa discusión, la planificación, pues te vas, pues me voy, y ahí le dicen, oiga, aquí tiene un entrenador que puede venir. Tidane, en lo que yo sé, en una primera llamada, dice, hombre, llegar ahora, yo me he marchado hace nueve meses, aunque solo sea por imagen, llegar ahora en marzo, me parece que no es lógico, yo dejo abierta la posibilidad de venir en junio. Bueno, vuelven a insistirle, porque lo de Mourinho, claramente que es una realidad que va a venir, va a provocar un revuelo, incluso le dicen, los más afectos a él, le dicen, bueno, aquí automáticamente se produce la división del madridismo, porque hay la mitad que le quieren y la mitad que lo odian, o sea, es así, él provocó aquí un enfrentamiento entre los propios seguidores del Madrid, y eso hace que vuelvan a llamar a Zidane, y Zidane, pues dice lo que hemos escuchado, yo no puedo decirle que no al presidente, me lo ha pedido, por lo tanto aquí estoy, creo, a priori, que es un acierto, por lo menos la elección entre los dos no tiene ni color, o sea, la llegada de Zidane, no solamente por los títulos, sino porque creo que es un hombre que trae calma, trae serenidad, trae moderación, es una delicia verlo en una rueda de prensa, no pretende nada más que hablar de cosas deportivas, no tiene enfrentamiento, no culpa a nadie de lo que sale mal, eso es un bálsamo en un club como el Real Madrid tan convulso, que llegue alguien como Zidane, es algo muy de agradecer. ¿Y usted que, como buen madridista, piensa, ¿es de los que odia o de los que adora a Mourinho? No, yo he procurado no odiar nunca a nadie, eso es malísimo, es un sentimiento que produce una mala sensación al que lo tiene, creo que no, por lo menos cuando estuvo aquí no estuvo acertado, yo es lo que quiero decir, yo creo que él ha demostrado como entrenador los títulos que ha conseguido, eso es que es innegable, ha conseguido más Premier que todos los que están entrenadores juntos de la Premier actual, ha ganado Champions League en tres países, ¿cómo le vamos a negar ese mérito? Creo que aquí no estuvo acertado, no estuvo a la altura de este club, pero claro, tuvo un presidente que le animaba continuamente, llegó a decir el presidente en una asamblea que Mourinho nos había enseñado lo que era el señorío y llegó a permitir una pancarta de 60 metros en un fondo, en el fondo norte del Bernabéu que decía Mourinho, tu dedo nos enseña el camino, después de aquel incidente tan desagradable en Barcelona, ¿no? Claro, eso a una persona como él le animó que además y ya recuerdo que en una eliminación contra el Barcelona culpó a Unicef, a la UEFA, a la FIFA, a los árbitros, al calendario, ya no le quedaba gente para culpar, eso en el Real Madrid es un error, yo siempre recuerdo que Alfredo Diostéfano, el más grande que ha tenido este equipo en su historia, decía, un equipo grande nunca se puede, nunca puede culpar a los árbitros, a las lesiones o a la mala suerte de las derrotas, eso está para los mediocres. Ahora el elegido ha sido Zidane y le iba a preguntar usted cómo ve eso, ¿piensa que Zidane es la solución y cuáles piensas que son los jugadores más afectados y los más beneficiados de su llegada? Ahora mismo Zidane es la mejor solución, sinceramente, creo que es un acierto que haya podido llegar, primero porque va a traer tranquilidad, es que ya en este momento era fundamental, es que tres meses que nos quedan por delante con un estadio hostil, digamoslo así, porque el aficionado, como hemos dicho antes, es un aficionado que no se conforma con cualquier cosa, un estadio seguramente medio vacío, al que la gente va a ir descontenta, bueno, su llegada es buena, ¿qué va a ser capaz de hacer? Pues es que es difícil, es que el reto es muy complicado, porque ahora mismo hay que cambiar muchos jugadores, pero con un mercado muy complicado para poder contratar, porque los grandes jugadores están en equipos ricos, que no tienen mucha intención de dejarles marchar a sus jugadores y después que si lo hacen va a ser por cifras astronómicas, los 225 millones de Neymar pusieron el listón altísimo, por lo tanto, va a ser complicado que él rehaga un equipo y después hay que rehacerlo con la moral por los suelos, ojalá él sea capaz de conseguirlo, pero obviamente es una tarea difícil la que tiene por delante. Señor Calderón, yo me presento, soy Dani León, yo soy entrenador de fútbol femenino en Atlético de Madrid, precisamente, el eterno rival del Real Madrid, y con gran éxito. Y con gran éxito, la verdad, yo la verdad estoy en la cantera en el fútbol base, y bueno, la pregunta se hacen muchos compañeros y mucha gente que trabaja alrededor del fútbol femenino es por qué el Real Madrid no tiene un equipo de fútbol femenino en la actualidad. Yo anuncié mi campaña, estuve a punto de hacerlo, abrí con Nacho Querida, que era el seleccionador femenino nacional, con el que tengo muy buena relación, y vamos a ponerlo en marcha. Yo creo que es algo inevitable, para bien, que las mujeres se han integrado al mundo en todos los sentidos, y también al fútbol, y hemos visto estadios como el del... con 42.000 personas, es decir, que ya es una realidad, y por lo tanto no puede uno estar de espaldas a esa realidad. El Real Madrid es un club de fútbol, y no solamente tiene que serlo de hombres, hasta ahora el fútbol femenino no tenía trascendencia, pero ya digo, yo estuve a punto de ponerlo en marcha, cuando yo dejé el club, pues ya abandoné la posibilidad de que aquello ocurriera, y ya veo que no se ha hecho. En la época mía nos ofrecieron un club de fútbol, creo que no recuerdo cuál era, que estaba en Madrid, para... Madrid Club de Fútbol, F. Puede ser, yo creo que era un club de fútbol que ya estaba constituido, por lo tanto nos daba una base para empezar a competir, para poder ya tener el inicio de esa sección, que estoy seguro que al final acabará constituyéndose, parece que no hay una decisión ahora tomada, pero estoy seguro que sí, porque es una realidad, como digo, que ya no podemos ocultarnos, y por lo tanto esa compra o esa fusión con algún equipo local, que ya esté compitiendo, pues sería una buena base para empezar.